¡Porque si este show no mejora pronto, planeo reiniciarlos! Estás loco. Oh, ¿sí? ¡Ya reinicié a los jóvenes titanes una vez! ¡Ahora les enseñaré su encarnación pasada! ¡Se ven como nosotros! ¡Pero mejor! Estos jóvenes titanes eran sobre el desarrollo de personajes, drama y corazón. ¡Solía ser tan genial! ¡Oh! ¡Ahora parece que vengan de esa manera! ¡Shh! ¡Déjenme ver! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Así es como termina! ¿Y no hay temporada 6 para resolver las tramas inconclusas al final? ¡Tú! ¡Terminaste ese programa! ¡Eres un monstruo! ¡Robin era menos cabezón y yo una morenaza! ¡Eres un monstruo! ¡No!